¡Muy de oro! ¡Papadre! ¡Let's fucking go! ¡Muy de oro! Que es lo que hay que buildearle a este personaje Desde que le cambiaron el tema del daño que hacía la W Y todo eso, sobre todo para Stackear el máximo número de cargas de la W Encima de un enemigo, ¿vale? En el mínimo tiempo posible Ya sabéis que Varus tiene una pasiva que le otorga velocidad de ataque ¿Vale? Dependiendo del nivel Y dependiendo qué unidad enemiga mate Si mata, por ejemplo, un minion Obtiene el 20% de velocidad de ataque Más velocidad de ataque por nivel, ¿vale? Cuanto más nivel tengas, pues más velocidad de ataque obtienes Y viceversa, si tienes poco nivel Pues obtienes bastante poca velocidad de ataque, ¿vale? Y nada, a ver qué Que nos montamos, tío No me había subido la W Eh, ahí va No me había subido la W, tío Estaba pensando que ya me había subido automáticamente la W Qué locura Por eso tiré la flecha para el otro lado Pero bueno, si os ha molado esa flecha Esa flecha, perdón Dale like Si no te ha molado esa flecha Dale like también Pero bueno Eso espero que os guste mucho el vídeo, chavales Que le deis ahí full al me gusta, gente A ver qué podemos montarnos Tenemos un buen equipo Entre ellas o Casadin Tenemos bastante buen daño sostenido en el late game Y luego tenemos un nivel para hacerme aguantar Que con una Senna Puede soportear a ambos, en plan Puede soportear tanto a la Senna como a mí Y puede estar guay Senna que también la quiero traer al canal, gente Y a ver qué podemos Qué podemos hacer Porque está como Segundo God Tier En el AD Carry Pese a que le han caído unos nerfeos bastante guapos Pero bueno A Felios Que yo creo que le falta algo al campeón, eh No me acaba de convencer el personaje Fíjate que Me molaba a Felios Y cuando salió en el PB Lo jugué bastante Pero no me acaba de convencer Para nada El personajillo, tío Como que tiene demasiadas cosas malas Y Sobre todo el tema de la velocidad de movimiento Le jode bastante Si le pilla con armas distintas Pero bueno Os voy a explicar un poquito Lo que hace el tema De las habilidades de Varus, ¿vale? Porque De modo que la línea parece bastante Tranquilita La Senna no está intentando nada La Senna no está intentando nada, tío Y bueno Me gustaría que jugase un poquito más agresivo Cierto es que llevan una Shibana Que en cualquier momento Pues si nos rankea Lo podemos pasar mal Y nada Si le llego a dar con eso Lo mato, tío Varus tiene una fase de líneas Fuera bromas Tiene una fase de líneas Bastante potente Tiene como un mini ejecutador ¿Vale? Por así decirlo Tiene como una mini ulti de Tiene como una mini ulti de De Pike En la W Debido a que Cuanta menos vida tienes Más daño haces Si le das con la Q Entonces Bueno, un combo rápido que puedes hacer Es tres básicos ¿Vale? Y rápidamente WQ Insta, ¿vale? Cierto es que cuando Varus Cuanto más carga la La Q Más daño tiene Pero también es verdad Que coño Si lo haces muy rápido Le puedes quitar media vida Insta ¿Sabes? Si tiene poca vida Entonces De tener media vida Dejarlo sin nada Hay un paso, tío Mirad ¿Veis? Lo que digo Casi 200 de daño Con la flecha ¿Sabes? Es una locura En plan Está muy bien De segunda habilidad Yo la subiría casi siempre Me dejaría el tema de la E Cierto es que la E En velocidad de ataque Está bastante guay Porque tiene bastante buena hitbox Hace bastante buen daño Entonces maxiarte la E Si no sabes jugar muy bien Varus O no eres muy hábil Con el tema de las skill shots Viene Viene guay Porque tú le pides Tú le pides, perdón Tú le pegas al Al enemigo tres básicos Y si se va muy lejos La hitbox tiene mucho Tiene mucho La hitbox Que digo La E tiene mucha más hitbox ¿Vale? Que la hitbox Para que no sepas La caja de colección De una habilidad En plan La caja de colección De la Q Es una flecha Es una raya para adelante ¿Vale? Mientras que la caja de colección De la E Es un círculo En el suelo ¿Veis? Entonces tiene mucha más Caja de colección Que es la hitbox Que la Q Entonces es más fácil de acertar Pero también hace Bastante menos daño ¿Ok? Siempre intentaría empezar Yo el tema de los tradeos Con Varus Si vais a Varus Velocidad de ataque Con el tema de la E Pegarle a un pavo Si vais con la forma Que yo digo De De hacer daño Con la Q Y con la W Si vais de esa forma Yo lo que haría sería Empezar a hacer daño Con la E Cargar el led Altempo con la E Y luego empezar A tradear Rápidamente Las tres primeras cargas De la W WQ Insta Y hacéis un montonazo De daño A ver Insta si Insta si tiene poca vida En plan Si no tuviese poca vida Yo me la guardaba ¿Sabes? Para intentar ejecutar Una persona En plan Cuando ya tiene media vida Menos de la media vida 25% de la vida El pavo ya tiene Corre peligro De morirse Literalmente le quitas Como 200 de vida Cuanta menos vida tenga Más doña haces ¿Vale? Entonces Está bastante guay El tema de la build Y ahora voy con el tema De las habilidades ¿Vale? Aquí hay dos opciones Si estáis pasando problemas En la botlane Hoja del rey Pero si vais Súper bien ¿Vale? También hoja del rey Porque yo voy a ir A por Ginso ¿Vale? Voy a ir a por Ginso Porque me gustaría Stackear el máximo De flechas posibles Encima del Pyke No de la Ferios Encima del Pyke Porque el Pyke Es un personaje Que jode muchísimo A los personajes Sin movilidad Como es en este caso Varus ¿Vale? Entonces Me encantaría Intentar Stackear el máximo De cargas posibles De la W Porque aparte De darte Como una especie De veneno Potencia tu siguiente Habilidad ¿Vale? Ya sea la definitiva O ya sea cualquier Tipo de habilidad Como la Q o la E ¿Vale? Después que hace La Q es una flecha Como ya lo he explicado Desde cuanto más lejos La pegues Más rango tienes Y más daño haces ¿Vale? Pero también Tenéis que saber También tenéis que saber Que Un momentito Por fin Vale También tenéis que saber Que Cuando Cuando tiréis la Q Vais más lento ¿Vale? En plan Si cargáis la Q Si queréis la Q ¿Vale? Vais mucho más lento Que si vais andando normal ¿Ok? Eso es una cosita Que tenéis que saber Vale Me he cogido esta mierda ¿En serio me has tuneado? Hostia puta ¿En serio me has tuneado Con la R? ¿En serio me has tuneado Con la definitiva ¿Sabes? Y no estaba ni cerca Maravilloso este videojuego Lo jugué muy mal Porque no me esperé que No me esperé que me tunease Tío A partir de ahí Ya la jodí bastante Pero bueno Como habéis visto El Aphelios Tenía más de mitad Bueno Menos de mitad de vida WQ Y eso que no me estoy paseando Me estoy paseando la Q ¿Vale? WQ Uy casi lo mato Tío Insta Pero bueno Bien baqueado Kassadin Titánico En plan Bien baqueado Chico Cuando ha rotado El otro Pero bueno Un look Y tendremos que aguantar Tener a la Quillana Supongo Pero bueno Da igual Porque luego con Luego con el ¿Cómo se llama? Con la definitiva Más la velocidad de ataque Lo vamos a destruir ¿Sabes? Tengo R en nada Yo me aguantaría Quizás Está ralentizado Tío ¿Quién es? Es la Diana Y me pega la torre Tío Y me pega la puta torre Tío Oh Que pena macho Lo juego yo muy mal Ahí me fui para adelante Cuando no debí Pero es que Tenía mucha hambre Tío De la kill esa De la kill de la Diana Tenía muchísimo hambre yo Que asco de verdad Lo peor es que El Kassadin Va dos niveles por debajo Haciendo la Quillana Roam En plan Este tío es malísimo Le voy a mutear ya Porque Paso de tener movida Con él ¿Sabes? Pero bueno El tema de la W Lo que hace es Que cada vez que le pegas Un básico A un enemigo O la definitiva ¿Vale? Aplicas cargas Esas cargas Las puedes explotar Con otras habilidades Para hacer mucho más daño Mágico ¿Vale? Por eso se vuelvean Objetos de efectos De impacto mágico ¿Ok? También es que he dejado De farmear Por el tema de tradear Y ha sido horrible Tío eso Super malas decisiones El tema del tradeo Pero bueno Ni tan mal gente Venga empezamos ya Con el tema de Gins A ver La hoja del rey ahí Nos hubiera ayudado En cuanto a la vida En serio He perdido el gordete Tío Por darle a la A la X Que la X Va a venir super bien Para pegarle El máximo de cargas Posibles a un enemigo En un tiempo récord Bueno luego la E Es una gilipos Que ralentiza ¿Vale? Otra vez este tío aquí Holy man tío Holy man tío Nada Hemos perdido la partida Tío Hemos perdido la partida Por el midlaner Pero bueno Supongo que Yo que sé Better midlaner Wins No sé En plan Casadin ha perdido Totalmente la partida Y la Xen Ha indiado ahí demasiado Yo si no tengo daño La Xen Ha tradeado ahí Kill por kill Y ha sido lo peor Pero bueno El Aphelios va a 0-4 Yo no Yo no voy mal tío Pero no tengo No tengo ítems No tengo nada Tener estos ítems Con Varus Este minuto Es horrendo En plan Debería tener este ítem Y la mitad de otro Al menos lo va a matar Está guay Se ha llevado el sand down De 8-0 Está bien Pero vamos Ya te digo La escena Se ha puesto Tochísima Bajando aquí Y el Casadin En vez de pulsear La midlane Se ha puesto Se ha puesto a baquear Y mil cosas así Pero bueno No pasa nada Está guay Está guay Porque el 2 vs 2 Aquí no lo gana Ni de coña Lo malo es que yo Fallé luego la Q O sea creía que le había dado la Q Pero justo tiró la E El pike detrás de mí ¿Este tío está trolleando o qué? Está bien Está bien Dios lo he volado tío Pero está trolleando El Aphelios creo Tengo el curar Pero no tengo el cronómetro El cronómetro contra Quillana Viene súper súper bien Pero también es que No me está pingando mi jungla El tema del buffo rojo Tener buffo rojo aquí de gratis Es súper clave Pero no me lo está pingando El jungla tío Y no me estoy enterando Pero venga Está bien Está bien Podemos cogir aquí Dos plaquitas de estas Bueno la E es eso Que habéis visto Que en plan Tiras flechas para arriba Caen, hacen daño mágico ¿Vale? Y además ralentizan tío En área Si pasas por encima Ralentizan Holy shit hermano Pero como tiene ese daño tío Con un draktar Lo podría haber matado otra vez Me comí el stun tío Y lo del stun de la De la Quillana No puede ser más falso De verdad En plan El stun de la Quillana No puede ser más falso Loco Pero bueno venga Está bien Está bien La Shibana 3-1 Lo malo es que la Quillana Quizás es una team final En la partida Pero bueno La Bodlin ya estáis viendo Que el tema del Varus La puede ganar bastante fácil Por el sentido Por el hecho De que tiene Una habilidad Que no tiene sentido ¿Vale? Que es a lo que iba Que es el tema de la W La W ya estáis viendo Que hace un montonazo de daño Si tienes toda la vida Te quita como un cuarto de vida O la mitad de la vida Y si tienes mitad de vida Te mata En plan Estás muerto Lo malo es que tiene ¿Cuánto? 40 segundos de enfrentamiento ¿Sabes? Es una locura Pero luego con la Hoja del Rey Podemos quitar bastante guay Y con el final del Ingenio Quizás más de lo mismo Me hace el final del Ingenio Y sobre todo Me meto el Q Este se acaba de suicidar Está bien No he gastado el W Porque la Q la tengo en nada Y... Y el Aferlio Ya digo A lo mejor lo está probando Y no sabe jugarle Pero... Acercarte contra un Varus No le he dado de milagro Tío Me había guardado la Q Para eso macho Pero no le di de milagro Está bien Está bien La Killian además Estaba arriba Así que aquí no puedo hacer nada Lo malo es que en 30 segundos Tengo la W Que es como una mini definitiva ¿Vale? Pero bueno La tiré muy corta macho Es lo que dije Que en plan Si la cargas la Q La puedes dar de seguro Pero como no la cargas la Q Seguramente la fallas En plan Es muy corta El hacer WQ rápido Tiene un rango muy pequeñito Tío Ya tenemos la mitad De la hoja del Rey Perfecto Vamos a pillarnos esto Y luego la R Es una habilidad Que tú tiras Son como unas cadenas Que si le pegas a una persona Le quedas estuneada Pero si alrededor de esa persona Hay más enemigos Después de un segundo Dos segundos La cadena se rompe Y pasa El estune a esos enemigos ¿Vale? Lo va rulando Y te mete tres marcas ¿Vale? Es algo que tenéis que saber Entonces tú puedes hacer R Esperar un segundito Y meter una habilidad Porque esa habilidad Va a ir totalmente potenciada ¿Vale? Debido a que un aire Tres marcas Con esa habilidad Me doy sin querer Al puto gordete Tío Me cago en la puta Qué asco me da Este bicho No tengo R ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cuánto rango Tiene la Q de ese tío? Venga, están muertos Están muertos, eh Está bien, está bien Hemos forzado muchísimo Ese tío debería estar Totalmente muerto Vale, perfecto Lo malo es que La kill se le ha quedado El casadin Que se quede el kill El casadin Me resulta poco el kill Porque es bastante amarillo Y nada A ver La killiana tío Le he flasheado la Q Y me ha pegado la Q Con la mierda esta de agua Con la mejora del agua Tío Y casi me mata En plan Es increíble Es lo malo de Varus Este personaje Tiene pros muy tochos Como que es en fase de líneas Exceptuando Perdón Campeones que te hagan Que te hagan mucho daño Y te jodan muchísimo Con el tema de la velocidad De movimiento ¿Vale? Y de tu falta de De dashes Y todas esas cosas Por ejemplo Imagínate que llaman Thresh Blitzcrank Pike Lo pasas bastante reguleras Pero También es verdad Que tienes una manera Muy easy de matarles Porque en el momento En el que se disposicionan A ser personajes Sin movilidad Estar bastante Bastante jodido Tío En serio La habilidad de Qiyana De la definitiva De Qiyana Es Lo peor del mundo En plan Tiene un rango de stun Exagerado Tío Pero bueno Si me hacen pill Podemos ganar Tío Que lástima Macho Pero bueno Entonces El problema De El problema De Varus Es el tema De la movilidad Del personaje Y el tema De Y el tema De que los personajes Asesinos Por ejemplo Le hacen muchísimo Counter a este A este campeón Pero sobre todo Yo diría eso Si tuvieses alguna manera De desplazamiento ¿Sabes? Sería la clave Pero Claro XD Venga Venga Está bien A ver Con el rojo Puedo intentar Joder un poquito A la A la A la Qiyana Pero la Qiyana Aparte de estar Smurfing El pavo llega Se te tira la cabeza Y te mata ¿Sabes? Estos pavos se creen Que me matan A mi Pero no me matan El que me mata Es la Qiyana Esa es que me mata O sea Me destruye el culo Pero si le metemos CC no puedo hacer nada Es lo bueno Qiyana va al top Vale Pues seguimos por aquí Eh Guay Guay A ver Hay dos opciones Que yo le meta el root Y luego ella me meta O sea Luego la Senna Me meta el root también O que metamos el root A la vez Y la liamos Que cabrón Tío Será verdad Será verdad Tío Le he pegado la definitiva Y tenía la mierda Esa Tenía el puto escudo Este Tío Un Tío Tío Que putada macho Lo demás es que What Vale, lo demás es que no tenemos No tenemos manera de hacer cosas aquí ¿Para arriba? Me dio oro, papadre Let's fucking go Ala, a chupar la Kiliana Titán Está bien, está bien Tenía el flash, no lo he tirado Tenía el flash y no lo he tirado Está guay, está guay Voy a pillar el bailarín ya de ya O sea, es súper importante el bailarín aquí ahora mismo Voy a pillar ya el huracán ¿Huracán o el final del ingenio? Tío, es que Kiliana no tiene daño mágico, tío Pero si Ivana Y Diana sí, tío Pero si Ivana va a ir a full tanque y esta tía nada Así que seguramente es que me haga el huracán Para pegar mucho más en teamfight Está bien, está bien, está bien Dragón de nube sale ahora Lo malo es que ellos tienen dos, tío Y la Kiliana Porque ahí no tenía definitiva Porque la había gastado antes Si llega a tener definitiva ahí Y nos empotra todo contra la pared Volvemos instantáneo Pero instantáneo, que flipas Entonces, para la gente que me pregunta ¿Cómo está Varus en el meta? Está mal ¿Vale? Se puede jugar de una línea de bodily muy fuerte Con personajes muy tochos En plan agresivos Si tú, por ejemplo, juegas Varus Y de soporte Se te juega en un Pyke, por ejemplo O una Senna Varus funciona muy bien Porque son personajes que le dejan mucho margen a Varus Para hacer cosas Pero Si juegan personajes en plan Lulu, Yana Estás jodidísimo En plan, estás No tienes nada que hacer En plan La línea de abajo la pierdes Pero Bueno, yo qué sé Luego es verdad que tienes mucha protección Lulu, Karma Bueno, Karma No es tan personaje defensivo Karma lo veo más como un personaje full agresivo Solo por la Solo por el setup de habilidades de ese personaje Pero Vamos, vamos Vamos a Let's fucking go Me cago en la puta Hala Chupadme el pito Cabrones Well play Well play Dios santo Como me la ha sacado Se han tirado todos a por mí Y ahí les he esquivado todo Chaval Bueno, si llego a tener el huracán Me cargo a todo el mundo Vaya definitiva le clavé a Kiyana Súper clave Uff Ha estado muy tenso Si no llego a clavarle esa definitiva a la Kiyana Nos mata a todo el mundo Nos mata a todo el mundo Pero está muy bien Yo según Nazca No sé qué hacer Es que ir al varón es jugársela Me raya mucho mi teclado A veces le tengo que pegar a la tecla Como si le estuviese pegando a la Kiyana Te lo juro Si, voy, voy ¿Te lo haces? ¿Te lo roseas? Hombre, estaría muy guay Que nos lo dejase a Senna y a mí En plan ¿Lo hago? ¿Sale otro ya? ¿Con esto? No, no, no Fuck No sale otro ¿De qué por qué me ha hecho eso? Haberme dejado cogerlo primero Ah, bueno, claro He sido yo, ¿no? La cago yo Fuck Fuck Ah, necesitamos wars, tío No he guardiado ni nada My bad No muráis, porfa ¿Vale? ¿Casarín? ¿Haciendo cosas de casarín? Vete, vete, vete Uyé para acá Cabrón, uyé para acá No me voy a encontrar una pared, tío ¿Vale? ¿Matarán a Shibana? Si matan a Shibana no hay varón, eh Bueno, sí ¿Para qué miento? ¿Para qué voy a mentir? No, cabrón Pero es que, vamos Es que también huyes hacia unos sitios Bastante XD, ¿eh? Si se quedan a mi lado Ganábamos, tío Porque me potencian mucho Senna e Iber Me pueden poner escudos hasta el infinito, tío A no ser que Senna vaya con la cosecha oscura No, va con Aer y me puede poner escudo Escudo definitiva Más escudos Fórzalo, fórzalo Fórzalo que lo ganas Mira que es una 2 Vale, vale, vale Me alejo un poquito Qué hijo de la gran puta, tío La la has hiteado El Yasuo, macho No quiero hacer face check, por favor Me da mucho miedo Kiyana, tío En estos sitios No tengo definitiva Para pararla Ahora sí que podemos varón En plan A ver, la Kiyana creo que Pueden matarnos a 2 Pero Venga, vamos, vamos Lo usamos, ¿eh? Es como le meten un stun a la Kiyana Tenemos el stun de Iber Ni el stun de Senna, ¿eh? Súper clave meterle stun a la Kiyana, tío Vale, vale, vale Acaba de gastar la definitiva para nada, ¿eh? Ese tío Venga, vale, vale, vale Venga, muy buena, chavales, ¿eh? ¿Se ha hecho la cuadra? Let's go A chuparla Pues nada, gente Espero que os haya gustado mucho Este videíto De Varus Que hayáis visto cómo jugarlo Cómo posicionaros, etcétera Y poquito más Un saludo Hasta la próxima, chicos Chao, chao